El neoliberalismo contemporáneo El neoliberalismo contemporáneo es fundamentalmente cultural. Su capital es sobre todo capital cultural, capital de pensamiento, de creación, de ingenio simbólico, y que eso evidentemente pone lo cultural en un terreno privilegiado. Cuando la cultura se vuelve un papel protagonista fundamental de los derechos públicos, también se está exponiendo bastante, y es una cuestión a toda la banalización y a toda la homogeneización cultural que empujan justamente los mercados transnacionales. El neoliberalismo justamente tiene un discurso rabiosamente antiestatal por eso mismo, porque en cierto tipo de estados nacionales de pronto se vuelven como fuertemente amenazados en sus políticas públicas, sobre todo por las grandes corporaciones.